Y llegaron los chavalíos sensuales Dulce, es precioso Dulce, es precioso Mi corazón ya no sabe qué es querer Y ya no sabe qué es amar Enseñaron a lastimar Mi corazón ya no sabe qué es querer Y ya no sabe qué es amar Enseñaron a lastimar Y dejar los sentimientos atrás Y dejar los sentimientos atrás Mi corazón corrompido está Ya no sabe qué es querer Y ya no sabe qué es amar Que la vida siempre le han pagado mal Mi corazón corrompido está Mi corazón hoy no tiene que dar Ya no sabe qué es querer Ya no sabe qué es amar Que la vida siempre le han pagado mal Que la vida siempre le han pagado mal Mucho lastimaron mi corazón Es por eso que ahora Quedé despiadado en el amor Inspiración por la vida siempre le han pagado mal Mi corazón hoy no tiene que dar Querer Y ya no sabe qué es querer Enseñaron a lastimar Mi corazón ya no sabe qué es querer Y ya no sabe qué es amar Enseñaron a lastimar Y dejar los sentimientos atrás Y dejar los sentimientos atrás ¡Jones Music! ¡Viva! Mi corazón corrompido está Mi corazón hoy no tiene piedad Ya no sabe qué es querer Ya no sabe qué es amar En la vida siempre le han pagado Mi corazón corrompido está Mi corazón hoy no tiene piedad Ya no sabe qué es querer Ya no sabe qué es amar En la vida siempre le han pagado En la vida siempre le han pagado ¡Jones Music!